Música Ajá, y veneno, veneno para que muriera Que en el mundo, que en el mundo no se hallarán Ajá, y otro que, otro que tanto te quiera Ajá, y dices que, dices que me quita Dices que no me quiere, la vida pero me quiere Y andai disimulando, la vida por mi que muere Dices que no me quiere, la vida pero me quiere Volviste muera y sí, la vida yo no volviera Y andai disimulando, la vida por mi que muere Y andai disimulando, la vida por mi que muere Hasta cuando lloré, y ahora yo sé que haré Dices que no me quiere, la vida por mi que muere Música 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 Música